El Sábado está previsto de acuerdo a nuestro reglamento interno la concreción del primer plenario de delegaciones zonales de la provincia de Santa Cruz. Para ello van a venir integrantes de zona norte, centro y sur y de algunas ciudades que obviamente son representantes. El objetivo en el primer encuentro obviamente es ver y palpar cara a cara como se dice las realidades de cada localidad. Queremos saber el funcionamiento, la situación económica, la relación que poseen cada una de estas delegaciones con las intendencias, la cantidad de matriculados, ver qué perspectiva de crecimiento tenemos en cada localidad. Jaque, usted es vocal de la institución. Por lo que estábamos conversando antes de cámara, están experimentando un crecimiento importantísimo y transformándose prácticamente en una, no sé si de bolsa de trabajo, pero una oportunidad para mucha gente. Cuéntenos. Sí, bueno, buenos días, ¿no es cierto?, a todos los televidentes. Y como decía Marcelo, dentro de las actividades que estamos realizando en el colegio, aparte del plenario este de delegados que vamos a hacer el próximo sábado, también el colegio lo que trata de hacer es, de alguna manera darle una mano a los chicos que son egresados de las escuelas técnicas, en este caso de toda la provincia de Santa Cruz, y en tratar de brindarles a ver si ellos pueden lograr su primer salida laboral. Entonces, de alguna manera, por decirlo así, entre comillas, es como una especie de bolsa de trabajo. Pero también nosotros lo que queremos apuntar, de alguna manera, es tratar de darle los beneficios que todos los colegas técnicos, en la medida que va a transcurrir la vida propia de la institución, le tenemos que ir brindando y seguramente no va a ser esta la... Si bien es la segunda oportunidad que tenemos en cuanto a conseguirle trabajo a los chicos, seguramente vamos a seguir trabajando en otras cosas, en lo que es capacitación, cursos, y bueno. Y como hablábamos hace un ratito, insertarnos cada vez más en la sociedad. Nosotros somos integrantes, digamos, conocemos la realidad de cada una de las localidades a través de los colegas técnicos en la provincia. Voy a volver a Álvarez, porque contaban también en el relato respecto de ya el contacto que hay con muchas empresas de la provincia y que están prefiriendo tomando técnicos del colegio, ¿no? Y gente joven, y esto es lo que importa. Un poco reforzando lo que decía recién Jaque. Exactamente. Tenemos una relación bastante aceitada con varias empresas locales. En este caso fue la segunda convocatoria laboral con la empresa GoldCorp, Cerro Minero, que está a 70 kilómetros de la planta de la ciudad de Perito Moreno. En esta nueva convocatoria ellos hicieron un requerimiento muy puntual de técnicos electromecánicos, electrónicos, y nuevas especialidades como técnicos químicos y también maestros mayores de obra. Nuestra convocatoria a través de las redes sociales, de los mails y teléfonos de los colegas, tuvimos 40 integrantes que han solicitado las entrevistas. Entonces, en el día de la fecha, hoy, se están tomando las entrevistas personales a cada uno de ellos y la preselección, la semana que viene, va a haber una segunda entrevista ya directamente en la ciudad o en la planta más precisamente. Hay otras empresas como Transener, que se dedica a la parte energética, a lo que es el interconectado. También han solicitado, a través de nuestro requerimiento de técnicos, como el ingeniero Mauro Suárez también, que se ha acercado, que también hubo un requerimiento. Así que, bueno, a muchas empresas también que se han acercado, también les agradecemos que confíen en nosotros, que somos el organismo intermedio para acercarle y asegurarle que los técnicos tengan la capacitación y que estén matriculados como corresponde. Para quienes, como nosotros, como Sora Digital, digo, hemos seguido de cerca el proceso desde que se golpeaban puertas en la Cámara de Diputados para lograr, digamos, una ley que los contenga. Resulta reconfortante saber que hoy, a esta altura, los acontecimientos han logrado tantas cosas. Por eso voy a cerrar esta nota con el Presidente, para que me cuente, porque seguramente debe ser el primer satisfecho de esta tarea. Sí, la verdad, buen día. Es una alegría hoy estar acá, como hemos estado otras veces con vos, Jesús. Siempre agradecerte que estuviste al lado nuestro desde que empezamos a pelear en la Cámara para que salga nuestra ley, que la primera gestión se cayó, después la volvemos a subir. O sea que perdimos algunas batallas, pero la guerra la hemos ganado. Y la alegría más importante es que nuestro objetivo, que tenemos mucho, pero el primer objetivo más importante es que los colegas técnicos jóvenes tengan en un mediano y largo plazo una mejor condición laboral, respetando nuestros alcances profesionales, respetando nuestros títulos, que ese es el objetivo del colegio, entre otros tantos, como bolsa de trabajo, inserción en la sociedad. O sea, pero hoy nos dieron las armas a la provincia, tanto el legislativo como el ejecutivo, para trabajar como colegio. Y nosotros tenemos que aprovecharlo. Nosotros ya estamos pegando la vuelta a nivel profesional, a nivel de edades, pero la idea es dejar esto un campo lo más llano posible para que la gente que venga, los nuevos técnicos y técnicas, que ahora hay muchas, como decíamos antes, hoy la particularidad de las empresas, en este caso Colcorp y otras, requieren profesionales técnicos mujeres, no solo varones. ¿Qué significa eso? Que las condiciones en el campo, o sea, en el lugar de trabajo, están de la misma manera que para varones. Hay gamelas para mujeres, con servicios especiales para mujeres, o sea que está muy bien organizado en ese aspecto. Y las empresas han confiado, como dijo Marcelo, en nosotros, y le tenemos que agradecer, porque somos nuevos, todavía nos falta la inserción social, sobre todo en el interior, pero no obstante, en Piedra Buena ya hay técnicos trabajando que pasaron por el colegio. En Caleta Oliva también están por tomar la empresa de Mauro Suárez, están por tomar personal también para sus tareas, técnicos. Así que la verdad que en poco tiempo hemos hecho mucho, así que es una gran alegría. De todos modos, también esto trae como adicional, Daniel, el hecho que, digamos, esto va a provocar una apertura, ¿no?, en colegios o en establecimientos que preparen y capaciten, porque si esta es la perspectiva laboral que van a tener, bueno, esto supone que esto va a ser así, digamos, en la apertura de establecimientos. Bueno, claro, el tema es el siguiente, nosotros cuando egresamos, hace muchos años atrás, la salida laboral de los técnicos era, la verdad, inmediata. ¿Por qué? Porque éramos pocos habitantes y éramos pocos técnicos. Hoy, la demanda laboral, o mejor dicho, la oferta laboral, hay que salir a buscarla, hay que crear fuente de trabajo. Entonces, la provincia que genera muchos técnicos, porque no solo que se genera técnico porque sí, sino porque los padres de las chicas y de los chicos, jovencitos que están terminando la primaria, ven como una salida intermedia muy importante en la escuela técnica. Por eso que las escuelas técnicas casi no dan abasto. Acá, por ejemplo, decíamos hoy a la mañana, en el U12, que en Gallegos haría falta una escuela técnica más. Y nosotros, hablando con la gente de las mineras, y bueno, ya hablaremos con la gente de la provincia para ver si podemos hacer algún convenio, porque sería importante una escuela técnica en la ciudad de Perito Moreno, teniendo en cuenta que ahí se van a erradicar, o están erradicadas tres empresas mineras con un mediano y largo plazo productivo. Entonces, ¿qué mejor? Es más, ellos tienen fondos para financiar obras, tienen fondos para ayudar, y tienen fondos para becar a los chicos, porque, digamos, Perito Moreno es una localidad, chica, una ciudad chica, pero tenés la influencia de los antiguos, tenés la influencia de gente de campo, podés tener influencia... Entonces, crear una carrera, por ejemplo, técnico-químico, que no hay en la provincia, y que tendría que ver con la necesidad que pueden tener, que aparece ahora para el tema laboratorio, de suelo, análisis del agua, y un montón de cosas. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!